Quiero hacer un papel de un personaje que interprete un peleador de USC. Sé que lo haría genial, es uno de mis sueños. Dice Sara, se va a hacer. Ragnar Love Group, de Miking Girls. Tailandia. Cine con Almodóvar o, si no, películas de acción estilo Marvel, de acción pura, con pistolas, me encantaría. Sí, la verdad que no trabajaría con alguien que no se preste a trabajar en equipo, que no sea compañero, que solo mire para él, que sea muy ególatra. No. No, porque al final es duro. Luchador de USC. Levantarme temprano. Acostarme temprano. Mi amigo Jordi Ross, porque fue el que me llevó a México, el que me introdujo en la vida de la interpretación y le debo mucho. Mi hermano. De esta novela, recuerdo, tengo muchos, pero diría el día que tuve que bailar, champeta, que fue muy duro y ya veremos cómo sale. Que no se haga de fieste, que siga luchando, que se esfuerce, que dedique todo por esto, porque al final, mira, aquí estamos, haciendo un sueño. Te estoy buscando la guegada esposa.